Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les tenemos un video triste, pues acaba de fallecer, la querida actriz de la época del cine de oro Irma Serrano, quien dejó un legado enorme en el cine nacional. Le oí al amor. La tigresa fue toda una diva y una de sus frases que la acompañó por toda la vida fue, nací con dinero, crecí con dinero y moriré con dinero. La actriz era conocido bajo el sobrenombre de la tigresa, ella era originaria de Comitán de Domínguez Chiapas, México. Nació un 9 de diciembre de 1933 y tristemente falleció, un 1 de marzo del 2023 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En la década de los años 60, fue reconocida como una de las más grandes intérpretes de la canción mexicana, a la vez que actuaba en distintas películas, donde mostraba su talento histriónico. Es muy recordada por el corrido de la Martina, que interpretaba en distintos lugares. Su nombre real era Irma Cielo Consuelo Serrano Castro y Domínguez. Su juventud la dividió en parte entre Comitán y también en Tuxtla, según lo relató ella misma. Siempre fue muy buena estudiante y se la pasaba horas practicando el canto y la poesía. Cuando apenas tenía 7 años, sus padres se divorciaron y por eso pasó su vida dividida entre las dos ciudades. No pasaría mucho tiempo para que la joven supiera cuál era su vocación y se dedicó de lleno a la cantada a la tierna edad de 14 años. Y se fue a radicar a México con su prima Rosario Castellanos, quien también era conocida como Chayito Castellanos. Gracias a ella, fue que la tigresa logró entrar en el ambiente artístico. Bueno, quería ser artista. Tenía muchas ganas, creía que esto era la maravilla del mundo. Casi casi no lo fue. Su belleza llamó la atención de Diego Rivera, quien le pidió que posara para él en dos ocasiones. Lo cual resultó un tanto polémico, pues se dice que cuando el pintor le pidió que posara para él, solamente contaba con 15 años de edad. También se dice que cuando apenas tenía 17 años, vivió su primer romance con el entonces gobernador de Veracruz, Fernando Casas Alemán. No, realmente mis sentimientos fueron muy escasos para mis gentes que se acercaron a mí. En la década de los 60 fue su consolidación artística, ya que firmó contrato con la CBS para comenzar su carrera oficial de cantante. Ahí fue donde grabó canciones como La canción del preso, el cual se convertiría en su primer éxito musical. Así mismo, ese mismo año comenzó su carrera como actriz en el cine debutando en El Santo contra los Zombies y El Extra. Esta participación en el cine hizo que fuera premiada con distintos reconocimientos, incluyendo el trofeo Revelación Folclórica y el premio Musa de Radiolandia. A tan solo un año de su lanzamiento como cantante, obtuvo un reconocimiento nacional de televisión que la convirtió en una de las grandes cantantes de la época. Poco a poco Serrano se fue haciendo de éxitos y de reconocimiento en México, llegando con muchas canciones como La Martina, a los primeros puestos de popularidad y participando en películas como Gabino Barrera y Los Amores de Juan Charrasqueado. Se hizo conocida en toda la república. Irma Serrano también tenía una gran afición por las antigüedades y según ella misma dijo, nunca se casó porque nadie se lo propuso, pero siempre fue fiel y tranquila en el amor. Eras una mujer muy llamativa y muy atractiva, ¿por qué nunca te casaste? La verdad, la verdad, la verdad, nunca me lo propusieron. Su primer amor fue a los 12 o 13 años con un hombre llamado Jorge de la Vega, quien era pariente suyo, pero no recuerda si era primo o tío, algo verdaderamente polémico. El primer amor, el primer amor, dicen que no se olvida, ¿tú te acuerdas de tu primer amor, Irma Serrano? Bueno, de mí para él, porque él nunca se fijó en mí, era un pariente mío, de aquí de Comitán, Jorge de la Vega se llamaba. Jorge de la Vega, ¿y a tu primo o qué era? Era primo o tío, no me acuerdo bien, muy guapo. ¿Y tú te enamoraste de él? Sí, pero yo tendría unos 10, 11, 12, 13 años. Chamaquita. Sí, chamaquita. Era de esos amores de, ay, iba yo al parque nada más para verlo pasar con las novias. Nunca tuvo hijos, pues según dijo, no era algo que deseara con todo el corazón. La que se hizo rica y poderosa. Yo no siento que en lo personal haya sido muy exitosa, empezando porque no me casé y no tuve siquiera un hijo, ¿no? Eso es un poco triste. Claro. Este, aunque a mí no me cala mucho, creo que nunca lo decía así con todo mi corazón. En su libro autobiográfico A Calzón Amarrado, reveló que fue amante de Gustavo Díaz Ordaz, durante su gobierno como presidente de México de 1964 a 1970. Y dijo que él fue quien le regaló una casa en Jardines del Pedregal para tener encuentros. Que te regalaban casas, que te regalaban carros, que te regalaban teatro. Ay, es que era yo muy simpática. Y además, también la llevaba a Los Pinos, que era entonces la residencia presidencial de México. ¿Qué? ¿Querías dar dado? No, eso no se vale. El amorío entre ambos comenzó casi a un año después de los incidentes de los estudiantes. Pues sí, siempre tiré a la última cabeza, la que salía más, este, y tuve suerte. Según cuentan, cuando el presidente tenía toda la presión por lo que había sucedido con los estudiantes, la entonces primera dama de la nación Guadalupe Borja, se había aislado un poco de su marido porque no aguantaba la crítica social. Y fue cuando el expresidente aprovechó para iniciar una relación amorosa con la tigresa. Como que buscaba yo protección. Él me quería mucho, me consentía mucho y dejaba que mi bocota grande, 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 se abriera hasta donde yo quisiera. La tigresa aceptó que le tuvo un gran afecto a Gustavo Díaz Ordaz. Además reveló que él le dio todo lo que quiso. Y que él la quería mucho y nunca le prohibió hablar de él. Su romance terminó cuando la esposa de este, a través del secretario de Gobernación Luis Echeverría, comenzaría a intervenir para boicotear los proyectos de la actriz, sobre todo en las películas. Era bella, sí. Serrano también se atrevió a llevarle serenata al entonces presidente de la república, debido a su cumpleaños. Una vez nos enojamos y le llevé serenata a los pinos. ¿Eso fue cierto, Irma? Sí, claro. A ver, a ver. Según relatan, Ordaz salió de su casa para enfrentarla y dar por concluida la relación. Pelea con el presidente de la república, agarra a un mariachi, llega a los pinos. Irma reaccionó de forma violenta dándole una fuerte bofetada que le provocó que asistiera a cuidados médicos. ¿Ebas a un mariachi, no? Creo que sí, ya no muy me acuerdo. Ok. Pero debe haber sido una triste venganza. Después de lo sucedido entre la tigresa y el expresidente, la primera dama inició una campaña de veto en contra de Serrano. Y años más tarde, cuando se designó al expresidente como embajador de México en España, se le preguntó sobre su relación con la actriz, a lo que contestó que fue como tener una experiencia con una totonaca. Este hecho molestó muchísimo a la actriz, y como venganza publicaría en su libro detalles del enredo que ambos tuvieron. ¿Te puso una casa? Sí, claro. ¿La del pedergal? Sí. ¿Él te la regaló? Sí, claro. Años más tarde comentaría que vio esta aventura como un amor paternal, ya que el expresidente era mucho mayor que ella. Pero yo era una chiquita sin conciencia. Ahora soy un agente formal. No creo yo que me expusiera tanto. Y años más tarde la actriz declararía que en su vida solamente se enamoró tres veces. Y que los demás solo eran amiguitos para pasar el rato y nunca les tuvo cariño ni tampoco fueron su tipo. Pero yo no lo hice por dinero. ¿Por qué lo hiciste? Yo, mitad por venganzas, mitad por, porque tenía yo que decir lo que era realmente. La tigresa fue muy conocida por sus amores desde el presidente Díaz Ordaz al Pato Zambrano. Una de las relaciones que dio más de que hablar de la tigresa fue su polémico romance con Patricio Pato Zambrano, quien ahora se desempeña como político. A mí cuando me preguntan sobre Irma, para mí es un honor haber compartido vida con Irma. Y es que el Pato Zambrano se empezó a hacer famoso con el reality show Beck Brother en el 2002, uno de los programas más famosos de Televisa y que dio nombre a varias personalidades. Una vez que salió de esta casa el Pato, comenzó una relación amistosa con Irma Serrano. Y después de meses inició una relación con la actriz a pesar de la diferencia de edad. Y a mí se me hizo fácil decirle, si ven, me sacó una fotografía contigo, si ven, digo tal cosa de ti. Años más tarde el también político aseguró en una entrevista que le gustaba estar con la tigresa, pues era muy divertida, aunque también era muy intensa, no se podía separar de ella. Un día, cuando Jacobo Sabludovsky le preguntó que qué hacía con Irma Serrano, éste le contestó, mujeres de 60-90-60 va a ver toda la vida, Irma Serrano nunca. También, está su polémica relación con Poncho de Nigris, quien también fue uno de los participantes de la casa de Beck Brother. Poncho de Nigris se acercó a la tigresa para obtener publicidad y protagonizar escándalos que los mantenían vigentes frente a las cámaras. En entrevista Poncho de Nigris, confesó que nunca tuvo nada que ver con ella, lo que pasa es que le quería dar celos al pato, que estuvo en el primer Beck Brother. Yo me presté por la mercadotecnia para seguir vigente, confesó de Nigris. También negó haberse aprovechado del dinero de Irma Serrano, dijo que le gustaría volver a hablar con ella. Pero por todo lo que dijo en su momento de la tigresa, quizá ella no quiera hablar con él. Basta recordar que en una ocasión dijo que la tigresa cuando se dormía no podía cerrar los ojos, o que Patricio Zambrano le tenía que cambiar los pañales con tal de quedarse con su fortuna. Pero a pesar de la polémica, el conocido influencer mandó un mensaje de despedida a la actriz, que extraoficialmente se dice, murió de un infarto a los 89 años de edad. Que en paz descanse, doña Irma Serrano Una fregona de sus tiempos, vuela alto Dos días antes de mi cumple, a recordarla con un tequila como le gustaba Amor y paz a todos, pronto nos encontraremos en algún otro lado, escribió de Nigris en el pie de la publicación Pero otro joven que enamoró a la tigresa fue José Julián, quien se casó con ella en una supuesta boda falsa. Y también fue para poder lanzar la carrera del joven cantante, que llevaba mucho tiempo intentando ser famoso. Y no lo había logrado, es por eso que la tigresa se ofreció a apoyarlo. El de cuentas fue benéfico, porque mucho más gente me conoció. Claro, es difícil quitarse ese estigma, jamás me lo quitaré. El cantante reconoció que gracias a eso saltó a la fama. Después de ese escándalo, que fue la nota durante tres meses, todo el mundo me conoció. Todavía hay gente que se acuerda de mí por la señora Irma Serrano. Y alguien que dijera, ahí viene la tigresa. Y yo paraba al concierto y decía, ¿dónde viene mi mamacita por ahí? La tigresa y su carrera política. Estos son los cargos que la tigresa ocupó cuando fue elegida como senadora por Chiapas, en 1994 y continuó en ese cargo hasta el año 2000. De acuerdo con el sistema de información legislativa, Irma Serrano comenzó su carrera política en 1991 como candidata a senadora por el Partido de Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el cual tenía como fundamento el pensamiento político e ideológico del expresidente Lázaro Cárdenas. Todo se necesita para entrar a la política y hacer una pequeña huella en ella, porque no es entrar. Después de eso, se integró al Partido PRD y participó en las comisiones de asuntos indígenas, Defensa Nacional, Distrito Federal, Hacienda y Crédito Público, Justicia y Gobernación de Primera Sección. Pues, no me gustó ni no, pero no encontré la guerra que yo quería. Entre los temas que la posicionaron en el Pleno a partir de 1997, estuvieron reformas a disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cambios al Código Penal para el Distrito Federal en materia de aforo común y para toda la República en materia de fuero federal, y rechazó la conformación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT. Irma Serrano estuvo a punto de perder gran parte de su fortuna cuando su sobrina la quiso estafar, queriéndose quedar con su teatro frufru, que está en el centro de la Ciudad de México. Después de dos años de batalla legal, la tigresa recuperó los derechos del teatro de manos de su sobrina Pilar de León, quien hoy se encuentra presa en el reclusorio femenil, por encontrarse culpable de robo y fraude a la polémica mujer. Me han robado ninguno de sus bienes, bueno, si me lo robaron ya lo olvidé. Así es que no quiero recordar cosas. Este teatro fue inaugurado hace más de un siglo en 1899. Así a muchos especulaba que había sido uno de los muchos regalos que Irma Consuelo Cielo Serrano Castro recibió de uno de esos millonarios amantes, pero la actriz dijo que no, que ella lo compró y que nadie se lo regaló y que tampoco costó una fortuna como muchos creen, que fue simplemente una muy buena inversión. Declaró la actriz en el 2015. Irma Serrano dijo que siempre se sintió bonita y que supo sacarle provecho a su belleza. Siempre tiró a la última cabeza, donde había más, y tuvo suerte, porque era bella sí, pero no tan bella. Para la suerte que tuve, declaró la vedette. Irma Serrano tuvo muchas lujosas propiedades, entre ellas la casa que se encuentra en las lomas de Chapultepec, en la que albergó decenas de objetos extravagantes, así como también hizo decenas de fiestas extravagantes. La propiedad aún conserva algunos muebles y pisos originales, sin embargo, hace algunos años, esta mansión se convirtió en el espacio perfecto para que la gente se olvide del mundo exterior y conecte con sus sentidos, entre pisos de mosaico blanco y negro, los cuales estuvieron en algún momento en el castillo de Chapultepec. Un piano que perteneció al emperador Maximiliano de Habsburgo y un comedor que alguna vez habitó en los pinos, ahora se encuentran en Cielo Serrano Spa. Un sillón largo de color rojo, pinturas de la cultura asiática, entre muchas otras cosas más. Como habíamos dicho, la casa aún conserva ciertas cosas originales, pero cada habitación ha sido remodelada en específico para consentir a sus visitantes. El año pasado un youtuber, conocido como Alberto PM, mostró algunos detalles de la propiedad, a la que describía como llena de retratos de la tigresa, también se enfocó en los pisos, floreros, cuadros y grandes candelabros. También se reveló que la tigresa organizaba fiestas, de las cuales no dejaba salir a la gente cuando ella se la estaba pasando bien. Tal cual le sucedió al polémico conductor Raúl Velasco, quien un día se fue a visitar la casa de la tigresa y pasársela bien, a la hora del almuerzo y cuando el conductor quería regresar al trabajo, la tigresa le dijo. Mira, ya mandé a soltar los tigres y si te vas, te van a comer los tigres. Por lo tanto el conductor se tuvo que quedar en la casa de Irma Serrano. Entonces como a las cuatro, yo me voy porque tengo que chambear, me dije Mario ya me voy, no ni lo digas, no te va a dejar y se va a enojar esta vieja, y enojada es terrible, a mí me vale, yo me voy a trabajar, entonces me fui, me dije Irma ya me voy a chambear, muchas gracias por su hospitalidad, está muy linda, te vas, te ibas, como, como que te ibas, si ya mandé a soltar el tigre, entonces si tú te apareces por esa puerta, te come el tigre. Bueno, mientras yo estaba contenta, no quería que se fuera a nadie, tenía dos tigres, entonces si lo soltaba. Le tocó, tal vez le tocó a él. También la tigresa, era única para contestar a la prensa cuando recibía sus críticas, tal cual le sucedió a una reportera de TV Azteca cuando le dijo que ella era una señora de 200 años. Irma Serrano no tenía miedo para contestar, tal cual sucedió en el programa de La Tómbola, cuando la invitaron y tenía cuatro periodistas, todos en contra de ella, y ella puso en su lugar a cada uno de ellos. Los periodistas le hacían bolita para tratar de sacarla de quicios, pero la tigresa, se mantuvo en su posición y dando cátedra de cómo se contestaba. Cuando el periodista Alex Caffey le preguntó, que si ella era una persona muy fina, la actriz le contestó, que más que él, sí. Esas mismas declaraciones nos tachó de vulgares, ¿Usted es una persona muy fina? Lo suficiente, más que tú sí. No, pero ¿de dónde le sale tu fina? Y vaya que Irma Serrano les dio cátedra a los periodistas, quienes estaban tratando de hacerla sentir mal, acerca de si era fina o no. Una de las frases de Irma Serrano en este Chobu fue, nací con dinero, viví con dinero y moriré con dinero. Este video que se encuentra en el internet, cuenta con varios cientos de miles de visitas y las personas que lo ven, se dan cuenta de la clase de persona que era la tigresa, era una mujer sumamente inteligente, toda una experta para contestar las preguntas que los periodistas le hacían, toreándolos al más puro estilo del más grande matador. Su majestad, encarecida pidiendo ayuda, no que muy machita solita. ¿Qué qué? Ayúdame. Es que no te entiendo. Ah, no. ¿Quieres que te lo diga? ¿Abre inglés? Ay, pues sí, dímelo en inglés. Irma, pero el programa es en español. ¿Qué pasa? Que te lo diga. Una prueba, de como una sola mujer, podía darle cátedra a toda una bola de periodistas, que se unían para hacer sentir mal a la prestigiosa dama de oro del cine mexicano. Que a veces uno piensa que la gente buena, la gente bonita, de por dentro, es la gente que se nos va. La tigresa dio su último rugido. Un infarto fulminante le arrebató la vida a la actriz Irma Serrano esta madrugada. Desde Chile. Pues bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este nuevo video de Tutoriales Gerberín, esperando que el video haya sido de su agrado y como siempre. Si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos su like, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!